Una vez alguien irrumpió en mi oficina y dijo, ¿Recuerdas la nueva convertida? ¿Va a tener un aborto? ¡Hoy día! Le pregunté a qué hora y me dijo a la una. Era las once, así que salté a mi auto. Manejé hacia el centro de la ciudad orando para que Dios me diera sabiduría. Palabras para disuadir a esta mujer de esto tan terrible. Me apuré a llegar, subí al segundo piso del hospital, corrí a la habitación. Ella estaba sentada sobre la cama. Ya le habían dado la medicación preoperatoria. Le dije, ¡Por favor, no hagas esto! Me miró y sonrió. Me dijo, ¡Ah, no voy a tener un aborto! Yo solo oré. Dios, si no quieres que tenga un aborto, haz que Ray Comfort venga a hablar conmigo. Y ahí estaba yo. Y le dije, ¡Aquí estoy! No tuve que decir nada. Dos años después, fue un picnic. Vi a esta mujer, vi a este pequeño bebé jugando en el césped de 18 meses de edad. Me acerqué al bebé y le dice, ¡Chichich! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Y de repente comprendí, ¿para qué me había usado Dios para salvar una vida humana? Cuando se trata de evangelismo, compartimos nuestra fe y predicamos el evangelio, le hablamos a otras personas sobre Jesús. ¿Pero entendemos para lo que Dios nos está usando? Quizás no comprenderemos del todo hasta el día en que nos presentemos ante Dios y Jesús, como el gran pastor, se levante y se pare a las ovejas de las cabras y veamos a alguien que le dimos un follete evangelístico, a quien compartimos, a quien llamamos por teléfono o le enviamos un correo electrónico, separados para la vida eterna. Quizás entonces, y solo entonces, comprenderemos bien para lo que Dios nos está usando. La Biblia dice, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.